Bueno, en atención a la gran afectación que sufren las calles de terracería con la serie de tormentas que han caído, los partidos políticos aprovechan para llevar agua a su molino, como se dice, por ejemplo, el revolucionario institucional está ayudando con maquinaria para raspar calles y la limpieza también de escombros, una labor que ciertamente hay que agradecer, aunque se trate de un apoyo con un sesgo político. ¿Por qué le comento esto? Yo no estoy en contra de los partidos políticos, cada quien mueve sus monedas y juega sus monedas o sus cartas a como le conviene en estos tiempos, pero pues la temporada pasada también llovió, el año pasado, el año antepasado también cayeron lluvias iguales que las de hoy, las calles estaban en iguales circunstancias y yo me pregunto, y a lo mejor muchas personas también, ¿por qué hace un año o dos años no se realizó esta misma labor de apoyar a la ciudadanía con maquinaria pesada? Pues simple y sencillamente porque no estábamos en año electoral. Nos han dado mucha gente de Nugales, de todas las colonias, hay mucha necesidad, desgraciadamente pues las lluvias están muy fuertes y van a seguir fuertes, y pues hay mucha tierra en todas las colonias, hoyos, y pues se hablan al ayuntamiento, y pues desgraciadamente no tiene la capacidad el ayuntamiento, y pues nosotros andamos ayudando a la gente porque esto se viene de un día para otro, todos los desastres en la colonia. ¿Se han tenido conflictos? ¿La gente recibe la respuesta en cuanto ustedes pueden atenderlos? Pues nos hablan y vamos y vemos, y si tenemos la maquinaria también disponible, no tenemos la capacidad, no somos ayuntamiento, y vemos si se puede o no se puede, porque a veces piden pavimentación, nosotros nos pavimentamos, pues nosotros tapamos unos guachecitos, si metemos maquinaria para ahorita para limpiar, raspar las calles, y limpiar las colonias, las alcantarillas están muy sucias, y no sé si estamos dando el apoyo a la comunidad. ¿Están haciendo el desasolve? Desasolve, quitamos las asparrillas, sacamos todo el lodo, toda la tierra, y ya las dejamos limpiecitas, pues que ahorita está lloviendo y se vuelven a llenar, pero ya están más limpiecitas, así es. ¿Cuál es la zona donde ustedes nos han estado apoyando? En la periferia, nos piden además en las colonias, en la zona de Magaona, aquí en la Soledad, en todas las colonias, nosotros recibimos cualquier colonia que nos hable y vamos y revisamos si hay la necesidad, porque hay pasos que no hay tanta necesidad y vemos donde está la más prioritaria. ¿Este trabajo lo hacen ustedes como revolucionario institucional, hacen la contratación del equipo, son amigos, ¿cómo se administran? Aquí todo el equipo del partido aporta, nos ayudan con la mano de obra, con recursos y también amigos que tienen maquinaria nos las prestan, sabiendo la necesidad de la comunidad, y ellos se valorizan y por medio de nosotros la usamos.